Unas veces tan salada, otras veces tan salida, una vez estás soñando y otra vez es llorando. Por eso vivo la vida intensamente, no importa lo que llegue, vivo la vida diferente, porque se acaba de volverte. Y es que así es la vida, vida mía, bella y misteriosa es mi vida, no sabes si tú caminas o te fijas con estilina. Y es que así es la vida, vida mía, bella y misteriosa es mi vida, no sabes si tú caminas o te fijas con estilina. Unas veces estás soñando y otras veces tú callando, otras veces estás suspirando y otras veces llorando. Por eso vivo la vida intensamente, no importa lo que llegue, vivo la vida diferente, porque se acaba de volverte. Y es que así es la vida, vida mía, bella y misteriosa es mi vida, no sabes si tú caminas o te fijas con estilina. Y es que así es la vida, vida mía, bella y misteriosa es mi vida, no sabes si tú caminas o te fijas con estilina. No sabes si tú caminas o te fijas con estilina. No sabes si tú caminas o te fijas con estilina.